¡Vecino! ¡Primo! ¿Qué onda, primo? ¡Ánimo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, la Virgen me da ayuda! ¿Qué doña? ¿Que no durmió? ¿Estaba yendo yo? No dormí nada, pero aquí ando. Yo. Bien, bien. ¡Vean! 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 ¡Yo, yo! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Que más de los primeros yo me lo voy a unir a todos! ¡Sínteme las manos! ¡No lo veas todos! ¡Que más es que no me lo ameniez! ¡No hagan nomás listo! ¡Pa' cuando caiga yo a la roja! ¡Ay, madre mía! ¡Básame! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ángel! ¡Que... ¡Ello no soy! ¡No me lo dejes pasar ángel! ¡No me lo dejes pasar ángel! ¡No me lo dejes pasar ángel! ¡Jalisco! ¡A la peregrinación! ¡A la ceremonia del árbol del silencio! ¡Donde está efectuando la misa un rato más! ¡Así que ahí vamos! Recuerda que ya... Estamos sobre... Ya... El final de esta peregrinación Es la laguna Cochinchis Así se llama... Está acá entrando por... Por mascota... Y el 4... La laguna esa... Un rato más... Estaremos unas tomas más de cerca... Sale pues allá vemos unos peregrinos... Miren... Aquí... Este es el recorrido que vamos haciendo... Y aquí vamos a un lado de la... Laguna Cochinchis... Aquí... El municipio... Esto es... El municipio de Mascota... Y bueno amigos... Es... Amigos... Esta es parte... Es parte... De la laguna Cochinchis... Parte... No lo es toda... Es una parte... Miren... Fíjense... Lo curioso que ahorita se ve... Sale pues amigos... Y vamos aquí por... El camino rumbo a... A la... Al árbol del peregrino... Donde se va a soltar unos momentos la misa... Y vean... Lleno de árboles... Buenísimo eh... Lástima que no se puede oler aquí por la cámara... Pero... Nos gustaría que ustedes... Llegara el olor tan sabroso... Que llega de esta madera... Bueno pues... Continuamos... Vamos aquí rumbo... A cocina... Y le tenemos a doña Marira... Esa doña Marira... Agua doña Marira... Debe aterrizar... Tira... 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 Rocío... Tira... 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 ¿Quiere llevar una moto? Ese chico. Ahí está dorado. Ahí está. Saludos. En el evento. 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 Bien. Hinchado de los pies. y luzca para la luz eterna así sea Padre nuestro que se sienta y se sienta en tu nombre y se sienta en tu nombre y se sienta en tu nombre perdón nuestras ofensas como también los otros hermanos a los que nos ofende no nos dejes caer en tentación Santa María, Madre de Dios y Madre aquí tenemos las cruces bueno que en un principio fue para recordar a todos aquellos peregrinos que Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra roga, Señora Dios por ellos y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte que ya nos regresaron Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra roga, Señora Dios por ellos y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dale Señor descanse para no andar de grabando gracias gracias estamos en estos momentos en la ceremonia del peregrino con ese rosario se intenta recordar a todas aquellas personas ofrecerles ese rosario pues aquellos que una vez vinieron y que desgraciadamente ya no pudieron regresar y ahí vemos a Luis el de la camiseta roja que fue que se vino en la camioneta por ahí de corrales a mascote fíjense ya está bastante aliviado se viene ahí con la amiga Mixi con esa ahí está con esa ahí está con esa no esto es día corta me viene a Rai mira cómo va ahí encontramos a la señora que venía a Rai viene esta señora ya desde mascota originalmente había empezado en Islán pero bueno aquí la vemos vamos a acercarla también ya está más mejor que bueno perdón cuando se viene llegando el padre y ahora sí esperaremos que arranque la misa como se tenía programado y ahí va la señora que ronca bien mucho y aquí vemos al chavo que venía la camioneta ahí de corrales a la mascota. ¿Cómo sigues? Bien, bien. Bien, bien, qué bueno. Ahora sí, firma para terminar. Nachín. ¿Qué? Gabriel Carrillo. Alí. ¡Anime, güero! Chico. No. ¿Qué ocurrió acá, Dene? Gracias.